No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día. Apreciados televidentes del canal Cristo Visión, sean ustedes bienvenidos al programa Nuestro Pan de Cada Día. Estamos prácticamente iniciando el undécimo mes del año. Ayer fue 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, y hoy es 2 de noviembre, Día de Todos los Fieles Difuntos. Por eso el programa de hoy tiene una orientación muy particular en torno al sentido de la muerte y a la manera como nosotros comprendemos esta experiencia antropológica en la vida de todos y cada uno de nosotros y de nuestras familias. Los invito entonces para que escuchemos la palabra de Dios y luego hagamos nuestra reflexión de tal manera que la palabra de Dios sea nuestro alimento espiritual. Tomado el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia y Él separará a unos de otros como el pastor separa a las ovejas de los cabritos y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que tenga a su derecha, vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el Rey les responderá, les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de su izquierda, aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, estaba de paso y no me alojaron, desnudo y no me vistieron, enfermo y preso y no me visitaron. Estos a su vez le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, de paso, desnudo, enfermo o preso y no te hemos ocurrido? Y él les responderá, les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado el texto del Evangelio según San Mateo. Y antes de hacer la contextualización que solemos hacer, quiero decirles a ustedes lo siguiente. La iglesia nos propone en el día de hoy tres juegos de lecturas bíblicas. Uno de ellos es el de San Mateo y hay dos textos de San Juan. Como ustedes se dieron cuenta, hemos escogido el de San Mateo, que es una gran escenografía para hablarnos a nosotros de un tema que es muy importante. Lo que nosotros, en nuestra experiencia cristiana católica, llamamos el juicio final. Esta experiencia está narrada a través de una metáfora, que es la celebración de un banquete. Y en la celebración de ese banquete aparece una serie de conversaciones muy interesantes entre la persona que invita al banquete y quienes son invitados al banquete. Además de eso, hay otro dato muy interesante y es el siguiente. Parece que unas personas son bien acogidas y son puestas en un sitio determinado. Y hay otras personas que no son de la misma manera acogidas, por eso decimos que son rechazadas y son también puestas en otro sitio del todo particular. Aquí parece que hay una selección y al interior de esa selección se descubre que la razón de ser, de ese juego, de esa selección, de esa determinación, de esa sentencia, es la calidad y la caridad que se ejercita con la persona que está necesitada. Esto a veces tiene más bemoles de los que nosotros pensamos, pero no es imposible que nos demos cuenta hasta dónde nosotros podemos caminar en nuestra experiencia de cristianos y de cristianas que somos. Porque es importante que nosotros vamos caminando hacia un horizonte final de nuestra vida y que la llegada a ese horizonte final no es solamente tocar una puerta o ingresar a una fiesta, sino que también es rendir cuentas de una serie de actividades que se hayan podido realizar en el transcurso de la vida. Teniendo más o menos presente esa situación tan interesante de esa metáfora del banquete y del juicio que nos propone el Evangelio según San Mateo en el día de hoy, yo quiero invitarlos a ustedes para que me acompañen en una profundización sobre dos ideas que pueden ser muy interesantes para nuestra vida. La primera de ellas es el tema de las obras de misericordia. De pronto nosotros no le ponemos atención a este tema y debido a eso corremos el peligro de olvidar algunos aspectos fundamentales de la importancia, de la práctica, del amor caritativo y solidario entre todos nosotros los cristianos. Miremos brevemente qué nos dice el texto bíblico sobre las obras de misericordia. La pregunta y al mismo tiempo la invitación que aparece en el texto es muy clara. Vengan benditos de mi Padre porque yo tuve tal cosa, porque yo sentí necesidad, porque yo estaba sin vestido, porque tal cosa. Y las personas sorprendidas, aquellas que son invitadas a hacer parte, a tomar parte en el banquete, inmediatamente dicen, bueno, ¿cuándo fue que nosotros hicimos eso contigo? Y obviamente la respuesta es clara. Hicieron eso conmigo cada vez que lo hicieron con las personas que estaban en una necesidad. Y una necesidad básica, concreta, que es satisfecha plenamente gracias a esa capacidad de solidaridad que debe haber entre nosotros los cristianos. En contrapartida de esto, aparecen unas personas rechazadas. Y esas personas rechazadas les hacen exactamente lo mismo. Yo estuve en la cárcel, yo estuve desnudo, yo fui extranjero, yo fui desplazado, yo tal cosa. Y ustedes no hicieron nada. Y la pregunta también es la misma. Bueno, ¿y cuándo no hicimos eso? ¿Cuándo dejamos de hacer eso contigo? Mire, cada vez que ustedes dejaron de hacer eso con las personas, tal y tal cosa, no lo hicieron conmigo. Por lo tanto, yo lo rechazo. Aquí hay un tema interesante. Nosotros, los hombres y las mujeres cristianos católicos, alimentados en unos principios y con unos valores concretos, debemos pensar si efectivamente somos personas que practicamos las obras de misericordia. Y si la práctica de esas obras de misericordia nos lleva a ir estructurando una sociedad donde haya justicia, donde haya caridad, donde haya amor, donde seamos capaces de compartir auténtica y sinceramente con todas aquellas personas que en diferentes momentos de nuestra existencia comparten con nosotros también situaciones de falta de caridad, de hambre, de necesidades. Por eso, las obras de misericordia comienzan a tener para nosotros una importancia capital. Me atrevería a decir una importancia fundamental. Porque si nosotros no tenemos claro cómo es que podemos ejercitar y practicar las obras de misericordia, probablemente vamos a vivir una experiencia de insensibilidad, de insolidaridad. Y cuando los seres humanos llegamos a esas circunstancias, el otro realmente poco nos interesa. Y cuando el otro, el prójimo, poco nos interesa, nosotros podemos comenzar a caminar por los senderos del egoísmo. Y el egoísmo nos puede llevar a la injusticia, a la falta de amor, es decir, al odio, y por lo tanto también a la incomprensión. A esto hay que ponerle mucha atención, a esto hay que ponerle mucho cuidado. Y miren ustedes lo particular que hoy, al celebrar el Día de los Fieles Difuntos, la Iglesia nos propone este tema, para que todos nosotros seamos capaces de comenzar a ejercitar con mucho cuidado, con mucha decisión, las obras de misericordia, porque la práctica de las obras de misericordia se van convirtiendo para nosotros como en una especie de sentidos parciales en nuestra vida, de algo que le da valor a nuestra existencia, que le da una particular manera de ser, de pensar y de obrar, y por lo tanto nos va diferenciando de un grupo de personas que también van teniendo una serie de trabajos interesantes y particulares en la vida. Por eso, hoy estamos invitados para que efectivamente pensemos con seriedad cómo es que estamos viviendo y practicando las obras de misericordia, para que ese texto del Evangelio que hemos escuchado, nosotros lo podamos realizar y concretizar en el acontecer de cada día, de acuerdo a una decisión nuestra, en donde aceptemos la gracia que el Señor nos ofrece a todos y cada uno de nosotros, para que seamos capaces de orar por nuestros difuntos, para que seamos capaces de preocuparnos por aquellas personas que, como decimos, nos han precedido ya en el signo de la paz y duermen ya también ese signo maravilloso que el Señor nos ofrece a todos nosotros. Por lo tanto, en esta primera reflexión, somos invitados a que repensemos seriamente cómo estamos practicando las obras de misericordia, tanto las espirituales como las corporales, así el texto centre la atención en lo que nosotros llamamos las obras de misericordia corporales. Otra pista interesante que nos ofrece la Palabra de Dios en este día la podemos orientar en torno al sentido final de nuestra vida. Aquí hay un detalle particular. De acuerdo a como nosotros nos ubiquemos frente a ese sentido final en la vida, es también el ritmo que le pongamos a nuestra existencia. Si yo tengo una experiencia, una expectativa, una esperanza, que probablemente después de mi muerte hay otra realidad. Es obvio que yo trabaje por lograr la posibilidad de alcanzar esa realidad. Si yo, por el contrario, después de mi muerte no abrigo ninguna esperanza, pues obviamente yo pienso que toda la posibilidad de la realización personal está aquí. Y que de acuerdo a como sean mis éxitos, mis triunfos y mis fracasos, pues eso es lo que yo viví y punto. Pero resulta que nosotros, los cristianos católicos, tenemos una esperanza grande. Y una esperanza de un regreso absoluto, definitivo, transformante, realizador, para encontrarnos definitivamente en la presencia de Dios. Esto, en las coordenadas culturales que estamos viviendo, a veces parece como una película de ciencia ficción. Pero en mi experiencia espiritual, y desde ahí les puedo decir, esa esperanza es la que motiva todos y cada uno de los días de mi vida. Para efectivamente invitarlos a ustedes, para que me acompañen, para que todos de verdad caminemos hacia ese horizonte claro y transparente de ese encuentro feliz, alegre y dichoso con el Señor. Con aquel que me creó, con aquel que me dio el don de la vida, que me concedió todos los valores y todas las posibilidades de realización en la existencia, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Y eso es un horizonte maravilloso, espectacular. Y hay una convicción interior, motivado por mi libertad de aceptar la gracia de Dios que me impulsa a invitarlos también a ustedes a que tengamos ese horizonte. Ese horizonte, muchos hombres y muchas mujeres lo han vivido. Y hoy nosotros estamos rezando por ellos. Estamos pidiéndole al Señor que esas personas que tuvieron ese horizonte sean acogidos, amorosa y misericordiosamente en su presencia, en aquel espacio o en aquella experiencia antropológica que nosotros llamamos el cielo por la permanencia de nuestro ser en la simultaneidad con la eternidad de Dios. Por lo tanto, el cielo no es un espacio, es una realidad de la existencia, es una experiencia profunda de encuentros diametralmente transformantes donde Dios está presente en todos los momentos de nuestra existencia. Entonces, cuando nosotros pensamos ese horizonte final de nuestra vida, es importante que comencemos a cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar y nos orientemos en esa gran comunión de los santos donde estamos no solamente los de la iglesia peregrinante sino también los de la iglesia purgante y los de la iglesia triunfante como nos dice a nosotros el catecismo de la iglesia. Pidámosle entonces al Señor que nos ayude, que todos nosotros seamos capaces de practicar las obras de misericordia, pero que la práctica de las obras de misericordia estén orientadas fundamentalmente hacia ese encuentro definitivo con el Señor para que todos nosotros recuperemos los espacios normales de relación profunda entre todos los seres humanos que hemos recibido desde el bautismo la gracia transformante de Dios. Que el Señor entonces a todos nos bendiga, nos ilumine y nos acompañe y no se les olvide, sigamos apoyando el canal Cristo Visión para que todos podamos ver el mundo con los ojos de Jesús. Hasta pronto. No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día. ¡Gracias! ¡Gracias!